Vengo con un caso que tuvo mucha repercusión el fin de semana, tuvo repercusión nacional. Ya sé. El caso Maximiliano Tejerina. Ah. El caso Maximiliano Tejerina que el viernes, todo comienza por el siguiente, y vamos a ir a la noticia de último momento, pero comenzamos con el relato de la crónica. Correcto. El viernes, a las 5 de la tarde, un taxista, presuntamente, iba por el Humberto Primo, con 5 millones de pesos, aparentemente, para que sean destinados a un tratamiento médico de un familiar. En ese contexto, dos motocicletas y un vehículo, un Peugeot, interrumpen su tránsito y le arrebatan el dinero. De forma violenta y demás. O sea, en principio tenían como el dato, me parece, que también es evidente, claro. Tal cual, porque aparte era todo un operativo. Fue un robo de dos motos y un auto, o sea, tres vehículos involucrados. Y en ese contexto, el joven que estamos viendo en pantalla, que ese es el momento cúlmine del sábado por la tarde. Cuando sale. Cuando sale liberado. Pero Maximiliano Tejerina es un joven de 32 años, egresado de la FAMAF, programador, trabaja para Glomant. Pero toda esta historia comienza con Maximiliano en el año 2002, era niño y estaba jugando. Él vive en estos barrios ciudad de zonas periféricas de la ciudad de Córdoba, capital. Y estaba en un descampado jugando y una persona con una escopeta le tira dos tiros de perdigonadas, le impactan en la cabeza. Y siendo niño pierde, tiene una discapacidad motriz, cerebral, no puede hablar, no habla y tiene discapacidades motoras. Pero a pesar de todo ello, gracias a un profesor de matemática del secundario, y el apoyo de la familia, por supuesto, logra terminar el secundario. Y el profesor de matemática lo impulsa a ingresar a la FAMAF a estudiar computación. En ese contexto, mientras estudiaba computación en FAMAF, conoce a Eli, su esposa actual. Ambos integran todos estos detalles que suman al contexto para conocer la historia de vida. Correcto. Maximiliano y Eli forman parte de una iglesia evangélica cristiana. Y al mismo tiempo, Maxi, obviamente, es súper conocido en la Universidad Nacional de Córdoba. Lo conocen en un montón de facultades y en la FAMAF también. Los docentes lo van acompañando y en el año 2021 logra el título intermedio de analista en computación. Y allí me llega la información de que él quería conseguir trabajo para casarse con Eli y para construir su casa. Le hacemos la nota en Crónica Matinal en el 2021. Por la repercusión viral que tiene, Maximiliano tiene que sopesar dos opciones. O entraba a trabajar en laboratorios de demo derivados como el área de sistemas o trabajar en Globan. Decidió trabajar en Globan, una multinacional, empresa unicornio, así como Mercado Libre. Pero Argentina también es una de las 11 empresas unicornio de Argentina. Entra a trabajar en Globan. Globan tiene su sede en la avenida Colón y Zipoli. Viste que vas por Colón a mano derecha, te encontrás con un edificio de género y muy grande y ahí está Globan. Un edificio inteligente. Él trabaja desde el año 2021 en Globan, desde la mañana hasta las 4 de la tarde. El día viernes Maximiliano sale de Globan a las 4 de la tarde y va hasta el Mercado Norte en colectivo y hace unas compras en el Mercado Norte. Ahí nosotros tenemos el recibo, él hace una compra en carnes manzano a las 17 y 15, 5 y cuarto. Por lo tanto, él en el momento del robo no estaría involucrado en el momento del robo. Sale del Mercado Norte por Riviera Indarte y cuando llega Humberto Primo, aparentemente encuentra una mochila que tendría algo de dinero ahí adentro, la levanta y cuando mira para el costado, ahí una persona lo identifica como ladrón, otra persona lo supuestamente, esta es la versión de la policía, ¿no? Otra persona supuestamente lo identifica como ladrón y lo detienen entre policías y ciudadanos que transitaban por la zona. Y lo acusan del robo, el robo en moto, el robo en auto, se lo llevan detenido. Esto fue el viernes. El viernes de la noche me llaman los familiares de Maximiliano, le doy visibilidad en Twitter, le empezamos a darle visibilidad, a contactar al fiscal. La causa recae primero en la fiscalía de Bringa, Bringa no trabajaba el fin de semana, recae en la de Guillermo González, la fiscalía de Guillermo González. Entonces, el sábado a la mañana tomamos contacto con Juan Pablo Quintero, Juan Pablo Quintero, el ministro de Seguridad, dice me voy a abocar a este tema, porque esto genera una repercusión enorme, porque es imposible físicamente de que Maximiliano haya llevado adelante el robo. Por todo lo que contaste antes. Por todo lo que contaste antes. Y además, el que lo conoce y que conoce su trayecto y su historia de vida, sabe, y por sus valores, que él no formaría parte de una banda delincuencial. Entonces, la cuestión toma reales percusiones. Había sido mínimamente una detención, estaban intentando probar que había sido una detención errónea. Errónea, exactamente. La cuestión es que el fiscal González dice no, no lo podemos liberar porque hay cámaras, hay testigos de que él forma parte del robo. Evidentemente no fue tan así, porque si hubiera sido así, las cámaras se hubieran publicado, como hace la policía generalmente cuando quiere mostrar que trabaja bien. Y nosotros mostramos muchas veces las cámaras del 9-11. Evidentemente no fue tan así, porque Guillermo González a las 4 de la tarde lo libera del sábado. Cosa rara, porque si este hecho no hubiera tenido la repercusión que tuvo, un pibe como Maxi está 5 o 6 días detenido, mínimo. No lo liberan un sábado a la tarde. Los fines de semana es raro que la burocracia siga funcionando. En este caso hubo un accionar como debería ser siempre. La novedad es que Maximiliano, por un lado, sigue imputado del hurto, del robo, la causa es de hurto. Y por otro lado, la justicia está reevaluando esta situación. Me parece que lo que se viene es que va a ser limpiado de la causa. Absuelto. Absuelto de la causa. Y en paralelo, ayer hubo una reunión, y tengo información respecto al ministro Julián López, ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del gobierno provincial, que tras una reunión con Juan Pablo Quinteros, empezarían a investigar el accionar de la policía, pero sobre todo en el área de López, el servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque lo que denuncia Maximiliano es maltrato de parte de uno o dos agentes del servicio penitenciario. Durante el tiempo que estuvo detenido. Durante el tiempo que estuvo detenido. Que fue del viernes, 24 horas, poco menos. Poco menos, hasta el sábado, sábado a las 4. Aparentemente le negaban agua, se burlaban de él, no le brindaban una... Él se comunica a través de una computadora. Él escribe en una computadora y la computadora a través de un software lee lo que está escrito y de ese modo se comunica a él. Entonces este agente del servicio penitenciario, que serían uno o dos, lo maltrataron aparentemente, no le brindaron la comida ni el agua, se burlaban de él, lo agredían verbalmente. No llegó, y esto está bueno aclararlo, a una agresión física, pero sí psicológica. Entonces aquí lo que se pone en tela de juicio es si los agentes de la policía y sobre todo del servicio penitenciario están capacitados para tratar con detenidos con discapacidad. Con personas con algún tipo de discapacidad. Y obviamente si tienen algún tipo de humanidad, te diría. Porque es una cuestión de humanidad, nada más y nada menos. Y la otra parte, el avance, ¿se sabe algo? ¿El robo se efectivizó? ¿Se le robaron la plata? Bueno, dos cuestiones. Primero, el sábado a la mañana una fuente de la fiscalía de Bringa me dice esto está todo mal. Apenas lo recibimos a Maximiliano nos dimos cuenta que esto estaba todo mal hecho. Todo mal hecho. Tanto así que el taxista, presuntamente la víctima del robo millonario, no lo podían identificar y no tenían contacto. Claro. De los delincuentes, de la moto y de los autos, no se sabe nada todavía. Olvídate. No se sabe nada. Lo cual llama mucho la atención. Por supuesto, esperamos que la policía y la justicia aceleren la investigación para dar con los que manejaban las dos motos y el vehículo del robo, ¿no? Olvídate. Entonces, la situación está así hoy. No hay más detenidos, más allá de a quién intentaron construir como un perejil en la causa de un robo millonario, que eran 5 millones de pesos, hoy parece mucho, pero tampoco es tanto, ¿no? No, bueno, pero... Gracias.